Hola, muy buenas. Un inicio muy difícil y eso ya os ha lastrado con 2-0 a los 10 minutos. Sí, sabíamos que si cometíamos errores aquí lo íbamos a pagar muy caro. Bueno, 2-0 en 10 minutos, luego remontar aquí ya es muy difícil. Con el gol habéis soñado en meteros en el partido, habéis visto posibilidades de con el 2-1 intentar hacerle daño al Barça. Sí, estábamos presionando arriba, estábamos probando balones y está claro que aquí veníamos a sacar algo positivo. Bueno, no ha sido así, ahora hay que pensar en el deportivo, que sí que lo hay que ganar sí o sí. Estabas ahí con la caña preparada, hay que aprovechar cualquier oportunidad que te dan, ¿no? Sí, por suerte he metido otro gol, aunque no ha servido para nada, así que nada contento. Oye, una final lo del domingo, ¿no? Sí, bueno, como te he dicho antes, creo que hay que ganar como sea, nos podemos salir de ahí y creo que junto a la afición nos lo podemos sacar. Gracias, Carlos. A ti. Las palabras de Carlos Castro.